Buongiorno, señores y señores, el nuevo miembro de la familia Huracan. Esta es la evolución natural de la última que es parte de nuestro grupo. Una de las novedades de Ginebra fue la presentación de Lamborghini, donde mostraron nuevamente el Urus, que pronto pondrán a la venta. Recuerden que este es el primer SUV de la marca y pretende ser más revolucionario de lo que fue en su momento el Cayenne. Como el Urus ya era conocido, la novedad principal fue el nuevo Huracan Performante Spyder, una versión de mayores prestaciones que el Huracan Spyder. Por lo que encontraremos en él más materiales ultralivianos que le permiten una reducción de 35 kilos en comparación con el Spyder regular. Según Stefano Domenicali, este nuevo Huracan provee la emoción y la retroalimentación de un auto de carreras al poner al conductor más cerca del asfalto y del aire. El motor sigue siendo el mismo V10 de 5.2 litros normalmente aspirado, pero con 640 caballos, lo que unido a la reducción de peso, le permiten mejorar sus prestaciones y acelerar de 0 a 100 en 3.1 segundos y de 0 a 200 en 9.3. Imaginen eso, llegar a 200 cuando en un auto rápido de los que la gente común puede comprar, en ese mismo tiempo se llega con suerte a 100. Tiene también una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora, la misma que tiene el Coupé. El cambio más notorio se puede ver en el cobertor del motor, que ahora tiene dos forobas que sirven para esconder el techo de lona. Hay también una serie de cambios externos muy ligeros, donde el techo retráctil no afecta el sistema de partes móviles de la carrocería. Es más, hay una serie de aletas y ductos que sirven para desviar el aire con la capota abajo y reducir la turbulencia en el interior. A propósito de este, también ha sido personalizado para el performante, con más elementos en fibra de carbón y una tapicería exclusiva. La diferencia de precio entre esta versión y la de techo duro es de unos 30 mil dólares. La diferencia de precio entre esta versión y la de techo duro es de unos 30 mil dólares.